Por los grotes que salen a la arena buscan... Deliciosos, los mejores del rumbo, el más rico, el más jugoso e incomparable sabor de los grotes que salen a los barros Pégale, pégale papá, pégale, pégale papá Pégale, pégale, pégale papá La vida es como una pelota en la manica El que si no la bota, pégale papá Y para portanear, cabecitas, tallitos, patitas Acompañadas de su salsa y raras encambrada La calidad de los apoyos frescos, higiene y una excelente atención Los distingue con más de 12 años de experiencia Aquí en Guamanta, Tlaxcala, Pueblo Mágico El proceso de elaboración en nuestra receta secreta incluye los mejores condimentos y especies en el marinado Pégale, pégale, pégale papá Pégale, pégale, pégale papá Pégale, pégale, pégale papá Y este es el ritmo que me está gustando Contamos con los mejores estándares en la cocción y temperatura exacta la leña siendo el principal requisito para que la textura y sabor sean los ideales del paladar Pregale, pégale, pégale papá Pregale, pégale papá Pregale, pégale, pégale papá Pregale, pégale papá Pregale, pégale, pégale Pregale un la mental para que los oponentes y los agregados sean una verdadera delicia al alcance de todos Pregale, pégale, pégale papá Un sonido universal Alejandro Cérez Carlos, gracias amigo Podemos visitar la leña Pugus, los atiende los 365 días del año en horario de 11 de la mañana a 9 de la noche ubicados en Calle Ayano Norte de Sina José Martínez de López y Número Guamantla, a una puerta de Chetrao No somos los únicos pero sí los mejores del rumbo en donde se les el orgánico sabor de pollo a la harina ¡Los esperamos! Pégale, pégale papá Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale